RISTO Si vas a hablar con tus amigos imaginarios, quizá deberías esperar a estar en una zona sin zombies ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hacemos ahora? Nos armamos, buscamos dónde defendernos, luchamos, eso es todo ¡No lo entiendo! ¿De qué estás hablando? ¡Misty lo dejó muy claro! ¿Y sabes en su destino? ¡Otra vez! ¡Si vas a hacer, ya no lo entiendes! ¿Hemos estado aquí antes?